Vale, pues lo dicho, continuamos aquí mismo, árbol de habilidades, vale, vamos a ver Pionero Ha subido un nivel y ha ganado un punto de habilidad, pulsa aquí para continuar Los puntos de habilidades se obtienen cuando consigue suficientes puntos de experiencia Pulsa aquí para continuar Completa las misiones y derrota enemigos para ganar experiencia y puntos de habilidades Vale Entonces vamos a ver, pionero Mantente el globo para agarrar y lanzar a un enemigo alrededor Brum, vale Esquiva Pulsa justo cuando el sentido de arácnido se torne azul para contraatacar Este me interesa bastante Pulsa cuadro mientras estás en el aire para lanzar una patada Oh, vale, no, me interesa más este Esquiva perfectamente, ahora figura en la lista de movimientos Y disponible no tengo más Vale Misiones, personaje Oh, mira, aquí está la lista de movimientos Oh, vale, vale Esto me vendrá bien a mí Vale Vamos a darle atrás Oh, wey justo donde se oye azul Misión no es disponible ahora mismo ninguna Mapa Hostia, como el mapa de Nueva York Que guapo Esta parte de aquí supongo que no serán jugables Solo están ahí de adornos Vale, pues está ¿Y ahora qué? Vale Ahora tenemos que llegar hasta aquel punto What's up? Parker, ¿dónde estás? El comité está al caer Tenemos que comprobar el equipo Ya, casi Estoy aquí al lado Tendré que hacerlo yo No, espera No es seguro Me encanta el entusiasmo de Doc Pero a veces es un problema Será mejor que llegue antes de que se haga daño Hostia, si mantengo el E3 Para lanzarme el picado Hostia, que puta pasada, tío Hostia, que si me mato Que auténtica pasada, tío What's up? Es como si volara La sensación, la verdad De que estás volando Es impresionante, ¿no? Weah Bueno, ahí me equivoqué un poquitín con los botones Como siempre, ya sabéis Weah Vamos a ir buscando hasta aquí Weah Ah, ok Vale, a ver ahora, eh Me costará hacer muy poquito los botones Pero no os preocupéis Ya lo dominaré en un segundo Pero qué puñeta Ha empezado a salir La directora del comité llegará en breve Tranquilo, Parker Yo inventé este equipo Puedo manejarlo Hostia Oh, Dios Oh, Dios Eh, ¿deberíamos pararlo? Aún no Aguante Doctor Octavius, ¿se encuentra bien? Un contratiempo Ya faltan menos ¿Hay algún herido? No, pero ha sido ocurrido Los niveles de energía fueron muy altos Aunque podría decirse que es un avance muy positivo Esto no pinta nada bien Le aseguro que la fase No nos precipitemos ¿Les importa hablar de esto en otro sitio? Tómate el resto del día Hablámoslo Menudo desastre ¿Cómo ha podido fallar el amortiguador? Sé que Doc quería que me tomara el día libre Pero tengo que averiguar qué ha fallado Tú no estás bien, chiquitín Se me dio el brazo, tío Qué guapo, ¿ya? Veamos, qué problema tienes Ruta de subo con servo control de llada Conectar servomotor Y control de voltaje El circuito se ha quedado Maldición Lo habría visto si hubiera estado aquí para la comprobación Vale, no me estoy enterando Viendo lo que está pasando aquí Ah, gira Ahora me estoy enterando, ¿eh? Pone seleccionar Pero no sé, no veo que haga nada Ah, amigo, vale No, hasta más Hostia, ya entendí Vale, vale, ya entendí No hay que hacer que llegue hasta aquí Y tiene Esta está en bloqueada Y tiene que ser a través de esta Vale, entonces Vale, ya lo entendí Pobre, me costó, ¿eh? Ya está Uf, madre mía Ya sabéis, soy novato Pero tampoco tanto Vale, a ver Aquí por nadie se va una de estas Luego una de estas ¿Y qué pasa ahí? Aquí falla algo Son las flechitas, ¿eh? No hay que hacer A ver A ver ¿Ve? No hay que hacer A ver No hay que hacer Voy a dar un segundo a ver Es decir que algunas de estas Aquí está claro que va esta Pero aquí es lo que está fallando Ah, ya está, ¿ves? Uf, ya decía yo What the fuck, tío, me tuve que romper la cabeza ahí para conseguirlo Vale, ya está, ¿eh? Coño, ¿verdad cuántos rollos estos son? Para completar, ¿cuántos rollos están? Unas piezas de circuito Me pulsionan carga positiva o negativa, pulsa X Ya empezamos con lo de la carga negativa y positiva Vale, voltaje 3 Vale, ahora sí, ¿eh? Completado A ver si ha funcionado Como nuevo ¿Tú quieres que te... El caralla de Chers esto te mira tú O sea, imaginaros un brazo así, tío Es que va perfecto el brazo, ¿eh? Yo creo que estoy probando nuevos materiales para la prótesis Me pidió que revisara su trabajo si tenía tiempo Podría hacerlo ahora Vale, vamos a ver si te lo necesitas, a ver ¿Esto qué es? Hoy es la revisión de la vida Estamos listos El trabajo ha avanzado a un ritmo inversional Jamás pensé que reajustaríamos el activador de tracción a parámetros aceptables Pero vale, no para verlo Justo cuando iba a pedir una pizle repuesto mecanizada Él regresa de la almacén de hardware Con una botella de disolvente y un cepillo de dientes Pongo Solicina el problema con la antigua Ahora iba contando historias, más o menos Sustancia desconocida encontrada Doc ha estado probando un nuevo material de contacto para la prótesis Por su efecto de absorción Un fragmento de sustancia desconocida intenta Intenta que las líneas de absorción coincidan con el aspecto Vale, este está claro que no Este sí Este también Este también Yo creo que va a haber un montón de rompecabezas aquí, ¿eh? Compuesto Compuesto de hidrogel y polímero Resistente, pero con mucha impedancia Mejor decirle a Doc que siga buscando otros materiales Así que el tipo es un minijaneo Tengo que salir de aquí antes de jorobarle más las cosas Vale, la cámara es de aquí Hostia, tío La verdad es que la mejor cosa no ha pasado, ¿eh? Pero las críticas Es que hay algunas cosas que me convencen, ¿eh? Amplía Hostia, mira que más amplía mover cámara Hostia, qué chulo Activa las torres de vigilancia, ta-ta-ta Pues si se ha golpeado encima Y otro trabajo ¿Por qué, Yuri? La verdad es que la parte que me amora de este juego Es desplazarse Parece que Jameson ha sacado otro programa Me pregunto qué pensará mi fan número uno sobre el resto de Fisk Esto es Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Donde los oyentes hablarán de los problemas de la ciudad Con el ganador de un premio Pulitzer ¡Dos! Ganador de dos premios Pulitzer Ex-editor del Daily Bugle ¡Vino del libro! Y, como siempre Si pide el libro del señor Jameson Spiderman, peligro o amenaza En las próximas 24 horas Conseguirá una copia firmada sin coste adicional ¡Impersonalizar! ¡No lo pidan porque no lo haré! Bienvenidos a Así son las cosas Con J. Jonah Jameson Avisándoles de amenazas que ni siquiera conocían Vayamos directos a las llamadas ¡Habla! Vale, no es por nada Pero hay que confederle a Spiderman Que haya acabado con Wilson Fisk, ¿no? A ver, un mafioso menos nos beneficia a todos ¿Ah, sí? Espérame, ¿es usted agente de policía? ¿O quizá un periodista galardonado Con décadas de experiencia como yo? Eh, no, soy con Canet ¡Oh, bien! Pues arreglame el váter y cállese Deja que le explique algo sobre jefazos mafiosos En cuanto cae uno Porque el gamberro con un armado Un chándal y un cajón lleno de cadenas de oro Decide que va a ser el próximo padrino Habrá una guerra de bandas en las calles Pero cree que... Hostia Estaba callado escuchando Intentando también hacerlo en los botones Que ahora es un poco curioso, ¿eh? Ahora que has dejado el tabaco ¿Qué le dices a la gente que haces aquí? Descansar de sus mierdas Me vale Oye, ¿por qué has llamado? ¿Buscas pareja para el baile de la poli? No me digas que tienes smoking No hay baile este año Gastamos demasiado en el sistema de vigilancia de Hostia Me parece la pena, ¿no? Sí, sí Hasta hace una hora El sistema ha caído Cada torre de la ciudad ¿Cómo? Alguien ha saboteado el servidor de la central Y ahora están desactivadas Puede Ya lo investigaré Ahora necesitamos reactivarlas todas Y rápido ¿Me llamas a mí? Oh, qué bonito A alguien de confiar Además, las señales están codificadas Y no podemos arreglarlas Adoro un desafío Si la rompes, la pagas Creí que confiabas en mí Vale, ¿qué es todo ahora que es? Le echaré un vistazo Han cambiado las bandas de entrada Sutil ¿Ahora qué? Hostia, qué difícil, tío Tú vas a estar llenos de rompecabezas, ¿eh? Una torre acaba de ponerse en marcha ¿Has sido tú? Soy más listo de lo que parezco ¿Crees que podrías repetir la jugada con el resto de torres? Claro, pero He tenido que sincronizarme con la torre para arreglarla Ahora veo toda la actividad criminal de la zona Parece que hay un allanamiento por aquí cerca Genial, tengo unidades cerca No pasa nada Ya voy yo Hostia Esos tipos se van a llevar una sorpresa Estos dos no se han olvidado las llaves Los enemigos con arma cuerpo a cuerpo Blocaen la mayoría de los ataques Pero son vulnerables a ataques Impulsos a aire y telaraña Objetos lanzados ¡Oh! ¡Hostia, cabrona! ¡Hostia! ¡Oh, cabrón! ¡Qué cabrones, tío! ¡Hostia! Completado Fichas de delito Uno ¡Oh, cabrón! Ya está Gracias Veo que hay una agresión cerca de ti Estás de suerte, Jory Tu querido detective rudo A la par que entrañable Está en la ciudad ¿Qué? No, 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 no Prometiste que no harías Es Peter Paul Por favor ¡Mea culpa! ¡Pero se parará un segundo Me pica el oído, tío Es Peter Paul ¡Wow! ¡Uuuu! ¡Joojoo! Así que tú eres la soplona Pírate, animal Sí, es ella ¡Que te pires! ¡Anda la hostia! Son un montón Combates y la de Dios Los gorilas Lo que harán Tus ataques Cuerpo a cuerpo Úsate la araña Y otros revisos Para desprotegerlos O sea Esto va a ser Un poquito más complejo De lo que he preparado ¡Oh! Con tantos rollos De acordarse Y enfrentarse a los tipos ¡Hostia! ¡Será cabrón! ¡Será cabrón! ¡Vamos a matar al cabrón! ¡Oh! ¡Oh! ¡Será cabrón! ¡Será cabrón! ¡Hostia! Está costando El sistema de juego ¡Vamos a rescatar Antes de que se acabe el tiempo Usa L Para apuntar objetivo Y lo reúna Para desarmarlo ¡Hostia! ¡Wow! ¡Qué galleta! Pues sí El sistema de juego Es muy parecido al Batman Por eso es que hace mil años Que lo juega el Batman Sabía que Jameson Se equivocaba contigo Eres un poco rarito Pero tienes buen cuerpo ¿Tiene... ¿A dónde ir? ¿Puedo cuidarme sola? Seguro que sí Pero por si acaso Hay un sitio llamado Centro Festil Lo he visto No quiero caridad Tienen los mejores Bizcochos de la ciudad Mi madre preparaba Unos buenísimos No los he probado Y... ¡Uff! Iré a ver Gracias Spider Sire Es... Spider Vale ¡Qué guapo, tío! ¡Vamos a ver la siguiente torre Desde allí arriba! Desde la posición elevada Spider Poli Observa su destino ¡Ja, ja, ja! ¡Vaya puto idiota, tío! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Empiezo a arrepentirme de esto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Puta loco! ¡Uh, ju! Vale, ahora mantenga Y va a apuntar Vale, ahora sí ¿Dónde está? ¡Hostia! ¡Qué pasada, tío! ¿Eso qué es? ¿Una mochila? Ahora las torres Reciben otras señales de radio Y hay una por aquí ¿Qué es eso? ¿Es verdad? ¿Y los trajes estos? Yo pensé que te podía utilizar unos trajes ¡Uuuh, ya! ¡Uuuh, ya! ¿Mi mochila? No es una de mis mochilas De vestir Si les había puesto rastreadores Me pregunto cuántas habrá por la ciudad Hostia, qué guapo Hay un montón Pero bastante Hostia ¡Qué guapo, tío! Vale, todo esto es lo que va, ¿no? Vale, ok Después ya lo enseñaré, ¿eh? Vale, ahí está el objetivo Hasta 300 metros ¡Uuuh, weah! ¡Uuuh, weah! ¡Uuuh, ju! ¡Uuuh, weah! He llegado ¿Qué cabrón? Me están atacando esto ¡Abre la caja! ¡Vamos! ¡Hola, chicos! ¡Spiderman! ¡Disparad! ¡Oh! ¡Oh, chau! No se me le va a atrevir a por aquí ¡Oh, cabrón! ¡Hostia! ¡Oh, cabrón! ¡Chichas delito por uno! ¡Oh! ¡Vale, Yuri! Voy a reparar la última torre de Chinatown No querrás decir que Spider-Poly va a repararla Lo he estado pensando, Yuri La policía es para los jóvenes Spider-Poly... Bueno, ya no es un pipiolo Por favor, di lo que... ¡Por favor, di lo que vas a decir! A partir de hoy Spider-Poly ha decidido jubilarse Gracias a Dios Necesito un trago Ya beberemos esta noche En honor del incansable afán de Spider-Poly por... ¿Yuri? ¿Estás ahí? Supongo que han sido demasiadas emociones para ella La verdad es que el personaje está un poco loco Vale, estoy aquí ya Eso sí, me está costando un poquitín Hay que reconocerlo Hacerme los botones Bueno, ahí está Perfecto En el sistema de teletransporte, etcétera, etcétera Completado Qué cabrón Bueno, vamos a hacer una cosa Vamos a pararlo aquí Y vamos a continuar, eh De momento voy a dar un paseíto Pasaremos los botones Y continuamos, pues, eh ¡Gracias! 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 ¡Gracias!